El Caimán de Puebla El Caimán de Puebla Viejo Conoce todo el vacío El Caimán de Puebla Viejo Conoce todo el vacío El Caimán de Puebla Viejo Conoce todo el vacío También el río Guayaleco El Sabinas y el río Frío Pero como está muy viejo No quiere salir del río ¡Suscríbete! ¡Gracias! Todos me murmurarán y por qué quiero a las bonitas Porque quiero a las bonitas, todos me murmurarán Todos me murmurarán y por qué quiero a las bonitas Pero eso sí nos dirán que yo las quiero a toditas Este es el mero caimán que se canta en Tamaulipas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!